Transmisión entrante. Dos. Le ha faltado tiempo. Pásamelo. Vas a pagar por eso, tío. ¿Se supone que esa cosa soy yo? Nadie me la mete doblada. Eres basura, Tosh. Me he pasado la vida matando tipos como tú. Tú y yo somos iguales. Hacemos lo que sea por terminar el trabajo. No. No lo pillas. Y ya nunca lo harás. ¿Qué vas a hacer, tío? Estoy a seis años luz. Yo nada. Fría y eficaz. Me recuerda a alguien que conocí. Al menos no vas a por mí. Por ahora no. Nos vemos, Ian. Es que no conoce ninguna chica normal.